Hola amigos, colegas, parceros, mis cuates, mi brother, mis balecitas, mis llaverías, mis compadres, mis carnales, mis waikis, mis pecs, mis causitas. Hola, buenas, ¿cómo están? Yo soy Camilo Coles y estamos aquí en tu página y en tu canal de Crypto Capital, ¿ok? Estamos en Facebook, no olvides darle me gusta y darle a este botón de siguiendo, ver primero, para que te enteres de estas últimas noticias como la bifurcación del Banana Coin que se llama el Patacoin, ¿ok? Es un chiste para las personas que viven en Sudamérica y hoy les quiero hablar, continuar hablando, en algún momento hablamos de este proyecto muy interesante que se llama Aditus, ¿ok? Aditus busca traer los bienes de lujo al mercado de las criptomonedas para que las nuevas personas afluentes y que tienen ingresos que están guardados en criptomonedas puedan hacer uso de estas criptomonedas para adquirir aquellos bienes de lujo que a ellos les gustaría comprar, como por ejemplo, carros de lujo, servicios de lujo, alquilar un jet privado, alquilar yates, por ejemplo, vajillería fina, entonces para eso ha llegado Aditus. Aditus, entonces aquí podemos ver pues en su página que va haciendo como un recuento, es una plataforma revolucionaria que trae el mundo de los lujos a los cripto afluentes. Entonces hoy vamos a enfocarnos un poco en lo que son los últimos detalles y las últimas noticias que han salido. Aquí por ejemplo vemos que en el evento de Phuket Rendezvous se hizo el lanzamiento de Aditus, donde pues se hace una clara referencia a que es para las personas afluentes que desean adquirir servicios de lujo. Ellos están haciendo este tipo de asociaciones con empresas grandes que venden productos que digamos que son para la gente que vive en la cima de la pirámide y que hoy en día son criptos afluentes y que tienen esta oportunidad pues de adquirir este tipo de bienes, ¿ok? Imagínense el impacto que puede tener esto sobre el mercado, ya que es un mercado bastante exclusivo, pero también que tiene gastos bastante altos. Entonces han sacado algunas noticias últimamente, por ejemplo que lanzan su piloto con Christophel Paris y dice que está lanzando este piloto con esta línea de este digamos de productos de casa como de platos y de cubiertos finos de Christophel para que se le ofrezca a los cripto afluentes. Entonces nos comenta que es una de las tiendas que es líder en lo que es artículos de plata y marcas que son para la casa y sus productos están disponibles en más de 900 tiendas alrededor del mundo. Entonces de cualquier cosa que sea de decoración o de cosas para la cocina y de joyería excepcional, las creaciones de Christophel han sido la elección incluso de las familias reales. Para la gente ultra afluente y para los establecidos, Charles Christophel fue fundado en 1830. Entonces en esta asociación piloto, Adytus va a asistir a Christophel para servir a los cripto afluentes integrando la plataforma de Adytus y sus componentes para crear una serie de exclusivos eventos de activación que usarán el token de Adytus y otras criptomonedas. Aquí podemos ver pues la prueba piloto que se realizó. Ok, aquí nos habla un comentario que hizo Julian P., el CEO de Adytus. Adytus dice que Christophel es una de las casas de cubiertos de artículos de plata y de mueblería líder y está muy orgulloso de poder, de que Adytus haya sido escogido por sus socios para ser el primero en servir a los cripto afluentes. Entonces Christophel tiene una larga historia y su espíritu de innovación puede ser claramente visto a través de esta asociación. Ok, aquí podemos ver otros artículos que han salido. Aquí nos sale también que se enlista el 3 de febrero de 2018 a la plataforma de COS y básicamente aquí nos está mostrando los pasos para cómo abrir la cuenta, para cómo meterse en COS. Entonces uno se mete en COS, se registra, se activa y verifica su cuenta con su correo y su depósito y después va a cuenta y va a depositar y aquí ya le sale el logo de Adytus que es uno de los tokens que está en la plataforma. Entonces se copia la dirección, se va a MyEtherWallet o donde tenga guardado tus tokens y se envía con el token de Adytus, es una aplicación bastante sencilla. Dice que se calcula automáticamente en MyEtherWallet el gas de 55.000 y generar transacción. Una vez hagas esto vas a recibirlo en COS. Ok, bueno, aquí vemos, estas son todas las indicaciones. Sin embargo, pues ahorita está muy temprano como para vender. Entonces vamos a ver otros. Bueno, aquí nos está comentando sobre la locación de los tokens que es un artículo también escrito por el CEO y cofundador de Julian P. Y dice que hay un total de 750 millones de tokens y hay una circulación máxima de 300 millones de tokens en 2018. Los tokens que se vendieron inicialmente en la venta fueron 200 millones. Ok, de los cuales fueron un pool de socios estratégicos, el Merchants Pool para los fundadores 112 millones y para el Bounty Pool 37 millones. Aquí nos está mostrando cómo está distribuido. Entonces dice que hay un nuevo supply de tokens. Dice que antes de la venta inicial ellos redujeron voluntariamente su capital duro y después de que la venta fuera completada quemaron 250 millones como fue prometido, lo cual se puede ver en Etherscan para traer un supply total de 750 millones de tokens. Ok, la locación de los tokens del pool de los fundadores para crear un nuevo Bounty. Se crea un nuevo Bounty a partir de los tokens que queda de los fundadores para ellos hacer una promoción mucho más profunda para lo que tienen planeado con todo lo que va de su hoja de ruta para el año 2018. Entonces tienen algunas porciones de cada pool bajo llave para los socios estratégicos, para el equipo de los fundadores para traer proporciones para que estos 750 millones de Adi se guarden 50% del 100% de las porciones por al menos un año para así garantizar estabilidad en el precio. Entonces se busca crear una circulación máxima para el 2018 de 300 millones de tokens. Aquí están las direcciones en Etherscan donde se puede encontrar cómo está. Aquí nos dicen los detalles. Entonces nos comenta que son 200 millones disponibles para merchants y hay 40 millones disponibles para 2018 y lo demás está guardado. Entonces aquí nos dice que los mercantes del lujo y son participantes críticos en el ecosistema de Aditus y él tiene como idea recompensar a las personas que utilizan, a las empresas que utilizan e incentivar al mismo tiempo a los criptos fluentes a poder interactuar con ellos antes de hacer una compra. Entonces los tokens que se guarden en este pool van a ser usados de dos maneras. Para ir haciendo alocaciones en pequeñas cantidades que no puedan ser vendidas o cambiadas y que puedan usar solamente para invitaciones smart de Aditus. Y para la venta de los mercantes de lujo con cada token que se le ponga el precio a un nivel premium cuando se vaya a cambiar el precio. Entonces todos los mercantes de lujo desean participar en la plataforma de Aditus para tener preaprobación de Aditus. Entonces ellos seleccionan mercantes basados en la atractividad de sus ofertas a los miembros. Entonces los mercantes pueden ofrecer comprar tokens de Aditus directamente desde su pool. Comprar los tokens directamente tiene la ventaja de que es más fácil comprarlos que de una casa de cambio de cripto. Lo cual se le cobrará un cargo premium por esas compras. Entonces dice que este premium será 20% más alto que los tokens cambiados en el exchange. O sea tendrán un 20% más de valor. Entonces si no se desea pagar por esto también está la compra de los exchanges lo cual proveerá liquidez a los mercados. Aquí sigue la estrategia de los socios que dice que han anunciado asociaciones con Kiber, Digix y PundiX los cuales son miembros de los programas VIP de Aditus. La esencia de esta estrategia es asociarse con jugadores cripto de grandes comunidades de muchas comunidades donde hay muchos criptos afluentes o como le llaman ballenas. Entonces mientras los socios y Aditus trabajan para ejecutar las asociaciones muchas más asociaciones están en labor. Y dice que del equipo y de los fundadores dice que para el 2018 están disponibles 150 millones y se va a crear un nuevo bounty con 37.5 millones de los tokens y para los fundadores son 112.5 millones es lo que queda en total. ¿Ok? Entonces esto dice que es para alinear lo que es la comunidad de Aditus con su equipo, con la visión. Su estrategia es a largo plazo mientras que es una nueva moneda sus interacciones en el mercado en los últimos meses le han dado mucha confianza a la visión de Aditus. ¿Ok? Y vamos a ver pues esta noticia también que ellos han logrado también hacer esta asociación con esta empresa que se llama Tecnomar que son yates de lujo y van a poder ser adquiridos a través de la plataforma de Aditus. Entonces Tecnomar es un grupo de yates admirales o sea se llama Tecnomar Anadminal Yates se llama The Italian Sea Group Asia la empresa que es la que está por encima de esta y son un conglomerado de yates internacionales construyen yates y megayates desde hasta 145 metros de largo y están diseñados con la más alta calidad de digamos de chura italiana ¿Ok? de construcción italiana. Dice que los cuarteles generales tienen los muelles privados más grandes en el Mediterráneo los cuales son comúnmente usados para arreglar o reparar los megayates de muchas celebridades. Entonces bajo esta asociación Aditus será la plataforma exclusiva de pago y el concierge de pago criptomoneda para el grupo italiano en la parte de Asia lo que permite a los usuarios de cripto comprar Tecnomar y Amiral Yates usando tokens de Aditus así como también otras criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, etc. Entonces todo esto se podrá hacer a través de la plataforma con los tokens de Aditus no solamente los costos de transacción serán muy bajos sino que también los usuarios van a tener recompensas en las que se le devolverán tokens de Aditus al hacer este tipo de compras. Entonces segundamente Aditus VIP los usuarios van a tener acceso especial a los eventos donde se hagan las celebraciones de los nuevos lanzamientos por ejemplo de los yates de Tecnomar que es en este caso Tecnomar Evo 120 Ice White Edition que va a ser el debut en julio de 2018. Entonces esto es otra parte muy interesante de Aditus que también es una parte social en la que te ayuda a conectarte con otras personas más criptoafluentes y también con otras personas que son afluentes en sí porque ahorita vemos una separación entre los mercados de las personas que tienen dinero de efectivo y las personas que tienen criptomonedas pero que también son ricos y esto permite que se unan los dos mercados para que así pueda haber una interacción mayor y por lo tanto un mayor consumo de bienes a través de las criptomonedas. Entonces amigos pues está muy interesante yo los invito a que revisen la página a que chequen los videos y a que vean cuál es la oportunidad que hay con los servicios que tiene Aditus que son Aditus Rewards Aditus Pay y Aditus VIP. No se lo pierdan estudienlo si tienen cualquier pregunta yo con mucho gusto se los puedo ayudar a responder y el equipo está muy atento a través de sus redes sociales también nos pueden seguir a través de Telegram y hacerles cualquier pregunta y yo soy Camilo Coles estamos aquí en Cripto Capital y nos vemos hasta la próxima hasta luego ¡Gracias!